Juan Manny Garcia Los fósforos del sonido Yo ni tengo de hablar aunque se arrancó el partido ¿Qué quiere la Mickey? ¿Qué quiere la repa? Playa de disco a la noche discoteca Se acarre la fan, la farándula completa Playa de disco a la noche discoteca Tú, 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 tú enoque en la careta Playa de disco a la noche discoteca Tú, 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 tú enoque en la careta Calle de ti por la noche discoteca Oye, mía, se caló, nos vamos pa' la playa Ponte ropa fresca y después para la disco de party Hasta que amanezca, dale, vaina, te maquillate Ponte la puya, pa' que te encajes La arena, te mojes y te zambullas Que la telarilla no te tire pa' los hondos Que te pincha con el erizo que hay en el fondo Que la telarilla no te tire pa' los hondos Que te pincha con el erizo que hay en el fondo ¿Qué quiere la Mickey? ¿Qué quiere la repa? Calle de ti por la noche discoteca Calle de la fan, la farándula completa Calle de ti por la noche discoteca Calle de la manana, que te voy a hacer la historia De mi amiguito el pibe Intranquilo, travieso, super hiperactivo Travieso, travieso Mi amiguito vivía y disfrutaba, se maleducaba En las calles los del pibe eran muchos goles de machado Se cortaba mal, mal y solo se relajaba Si le decían de castigo pa' la cama Se cortaba mal, mal, mal y el chamaco se trancaba Solo cuando mamá le gritaba Intranquilo, travieso, travieso De castigo sin jugar y sin semanas de receso Amiguito el pibe, no se quiera aquí Me cuba el pibe, que esa falta de respeto Amiguito el pibe, no tenemos la rique Me echamos la consola que la fábrica de éxito llegó Las mujeres que vinieron son las manos para arriba Que le vamos a dar candela a la disco ¡Viva la mami! ¡Oh, oh, oh! ¡Viviendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya la voy viviendo! La máquina de mi vecino se sobrecalienta Me pide consejos pa' abusar a tu antena Me está jugando es bueno Pero botan mucho líquido de freno Y se le va la batería Y revisa que si no es la bomba Los pitones a la bujía Tiene concha la tubería ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo la veo viviendo! Oye mecánico, tu máquina está lista Ready para la mecánica Sus técnicas americanas y chinas no soviéticas Enciende y al momento se calienta Con gasolina coge 180 Oye mecánico, tu máquina está lista Ready para la mecánica Sus técnicas americanas y chinas no soviéticas Enciende y al momento se calienta Con gasolina coge 180 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Johnny! ¡Cellula Music! Pa' aplicar de éxitos ¡Dáñame la musa, ponte la trunza Choricha entera que nos vamos pa' Miami Atención a toda la Florida Nos vemos en la arena pa' formarse en esto party ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Johnny! Pa' quien lo sepa que me entienda Si tú dices chilingue que está relajado Que todo esto que es inquietan activado ¡Oh! En el mundo si tú dices fiesta Quiere decir un maní En el mundo si tú dices party ¡Oh! Quiere decir Miami Si tú me prestas la tuya la mía se deja Vamos a calentar pa' cambiarte la vida Porque estos son tuyos Porque estos son míos Porque estos son míos Nos vemos cansados que estamos bailando ¡Oh, oh, oh! Oye que rico suena el mambo Tú sabes quién te está cantando Los más criados que tienen al mundo gozando Chill, chillin' Todo el mundo chillin' De las aperativas pa' arriba en tu bikini Chillin', todo el mundo chillin' Si tú me prestas la tuya la mía se deja Vamos a calentar pa' cambiar de pareja Dicen por ahí que me hacen puterío Porque estos son tuyos Porque estos son míos Chillin', chillin' Todo el mundo to' pa' relajón Tira el TV pa' ribidi pa' ribidi Pa' ribidi activa Javi, 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 javi Cómo te falta mi cumpleaños Gusto ni uno, gusto ni pa' la calle Que no soy sacado Solo party, solo fiesta Tú le dices putería Pero aquí todo el mundo chillin', chillin' Como Manny García Si tú me prestas la noche ¿Qué estás durmiendo? Hoy es el día de tu cumpleaños Yo no sé tú, yo estoy pa' fiesta Estoy pa' el daño Pa' que tú estés, yo estoy pa' todo Yo te acompaño Te veo feliz, mucho más feliz que feliz Tienes salud, tienes millones de amistades Más como yo que cada vez que me despierto Me miro al espejo y me digo que bien te veo Felicidades Felicidades en tu día Te deseo mucha alegría Tú sabes que yo te quiero cantidad Felicidades que la suerte Te acompaño en toda la vida Que te da mucha celo y prosperidad Felicidades en tu día Te deseo mucha alegría Tú sabes que yo te quiero cantidad Felicidades que la suerte Te acompaño en toda la vida Que te da mucha celo y prosperidad Felicidades para tus amigos Felicidades pa' tus enemigos Felicidades pa' todo el mundo Pa' que nadie se moleste Pa' que los momentos más malos se vamos a este Yo nací hoy, pero estoy de cumpleaños Salí de party pa' la calle con mis amistades Hoy es tu día también felicidades Hoy es tu día también felicidades Yo no nací hoy, pero estoy de cumpleaños Salí de party pa' la calle con mis amistades Hoy es tu día también felicidades Hoy es tu día también felicidades Felicidades en tu día Te deseo mucha alegría Tú sabes que yo te quiero cantidad La fábrica de éxito Un manigracia DJ con El príncipe El martínez Damián, you know Mi pobre veneno Quédame, tú quieres Agua, agua Que ya voy a darte Agua, agua Sabe sin una tormenta Agua, agua Tira la toalla Saca tu paraguas Que es lo que tú quieres Agua, agua Que yo voy a darte Agua, agua Sabe sin una tormenta Agua, agua Tira la toalla Saca tu paraguas Sabe sin una tormenta musical Para los que les gusta bailar En la esquina pura de la discoteca No me importa si eres Pa' que 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 si eres Negra, peli, roja Si no para teca Agua Si tú eres la candela Yo te voy a dar Agua Tú no tienes Pero te voy a dar Agua No puedo acelerar Agua Que le duele la cabeza Doy más Agua Pero que es lo que tú quieres Agua, agua Que yo voy a darte Agua, agua Sabe sin una tormenta Agua, agua Tira la toalla Saca tu paraguas Que es lo que tú quieres Agua, agua Que yo voy a darte Agua, agua Sabe sin una tormenta Agua Mira la toalla Mi bebé como aterriza Que se te pochó el avión O Pani García y el príncipe Con la combinación Súbelo Mi bebé camino Me tiene sofocada Tiene una mecánica Que me tiene enganchada Porque ella no es cualquier Porque ella es especial Se pone electrónica Se pone letal Mi jevita es un carrito Loco, loco, loco Se tira de los troces Y de la pata de coco Mi jevita es un carrito Loco, loco, loco Se tira de los troces Y de la pata de coco Mi jevita es una fiera Mi jevita está jugando Como quiera que la mire Ella siempre cae en cuatro Agua Ella camina Sin gas, sin gasolina Mi jevita es más loca Más loca que Shakira Ella camina Sin gas, sin gasolina Mi jevita es más loca Más loca que Shakira Mi jevita es más loca Más loca que Shakira One, two, three, four DJ, DJ, DJ The Love DJ Presentando Barrián Álvarez Y yo, ra, 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 ra Juni, J. Manny, Jerry Uy, oh, uy, oh, uu Ti se que te va mal, yo se que te va bien Viste y te hijas pa' la disco Que cuando tú llegues tendrás pa' correr Rein a la victima y la sola Aquí te hagan cola Y si alguien se enamora Dile que tú controlas Rein a la victima y la sola Aquí te hagan cola Y si alguien se enamora Dile que tú controlas Ay, dile que tú controlas Adile que tú controlas Ay, dile que tú controlas Dile que tú controlas Dile a la disco y baila sola, pa' que te ancora Y a quien se enamora, dile que te controla Oh, 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 oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh de la la la. Quachá, cualquiera quisiera una mujer como tú. Un niño inteligente, explosivo en la cama. Tienes explotado Instagram y Facebook. Publica tu número y todo te llama. Dices que te va mal, yo sé que te va bien. Dice tiza pa' la disco que cuando tú llegues tendrás pa' correr. Bala, bica y baila sola. Aquí trae la encola. Si alguien se enamora, dile que tú controlas. Ay, dile que tú controlas. Y dile que tú controlas. Ay, dile que tú controlas. Ay, dile que tú controlas. Ay, dile que tú controlas. Y dile que tú controlas. Y dile que tú controlas. Dice a la disco y baila sola. Pa' que te hagan cola. Si alguien se enamora. Y dile que tú controlas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Pa' que tú quieres que yo santa de mi casa? Pa' comerme y pa' alejarme como las helades más Tú quieres que yo suba paladix pa' dame un besito y yo me pongo colorad Tú chanterrame y cerrame y cerrame Tú estás de rara, rara, viste rara, rara Baila disco y baila sola, pa' que te hagan cola Si alguien se enamora, dile que tú controlas Baila disco y baila sola, pa' que te hagan cola Y si alguien se enamora, dile que tú controlas Baila disco y baila sola, dile que tú controlas Baila disco y baila sola, dile que tú controlas una clase de alegría que te manda la risa en un día. Caputería, 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 caputería. Y mi abuela, todo el mundo, femo por la putería. Con el momento, con la putería. Se viene esta noche pa' donde vamos. Y nos referí, soy amo. Dame tu número que más te te llamo. Y nos referí, soy amo. La última vez que el rito la pasamos. Que nos referí, soy amo. Quiero decirte que te amo. No, porque nos referí, soy amo. Una noche me vestía para visitarte. Mi abuela me miré y me dijo, ya vas a emperifollarte. Yo estaba frente al espejo, pero en los compañeros suyos quiere quedar viendo aquí para impresionarte. Me había escogido tarde pa' arreglar mi camino a tu casa, yo me iba peinando. Y una vieja que me dio ojo me gritaba que te dejo, mijo, cada vez que yo te veo te estás emperifollando. Dale, tu mamá para ver mi apuesta. Dale, se reí y me decía cantando. Dale. Oye, la voz sube fuerte y dale vuelta. Que esa niña la hace estar emperifollando. Tú piensa bien esta noche pa' dónde vamos. Y nos referí, soy amo. Dame tu número que más te te llamo. Y nos referí, soy amo. Y es que bien te ves, emperifollada de la cabeza a los pies. Así me gusta verte, baby, sin estrés. Dime tú, di cómo yo quedo. Con Mani Bersi a la voz. Y a la voz. Los otros, el sonido. Oh, 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 oh. Oh, oh. Celuna Music. Oh, 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 oh. La fábrica de éxitos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dame tu corazón que voy a tener rock con bases llenas y tú mi amor. Paso pa' primero, pa' segunda, pa' tercero y vuelvo a un directo Si nos vamos a la pelota Se va, se va, se va del party Se va, se va, se va, se va la bola Deje que se va, se va Se a la pelota Se va, se va, se va del party Se va, se va, se va la bola Deje que se va, se va Dime la hora y el lugar donde nos vemos Escoge fuerte el reloj y allí nos cogemos Quiero jugar y enamorarte Pichando sonidos de estrés, vamos a desbueno Quiero verte lanzando todo tu movimiento Que pa' pegar renta en la culpa Batea, 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 batea La renta en la culpa, batea, batea Ni te pongas cuenta que no vas a ver pasando la pelota Pa' pegar renta en la culpa, batea, 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 batea La renta en la culpa, batea, batea Se a la pelota, se va, se va, se va del party Se va, se va, se va la bola Se va, se va deje que se va, se va, se va Se a la pelota, se va, se va del party Se a la pelota, se va, se va, se va Se a la pelota, se va, 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 se va Mami ponga tu novio de castigo, que regalo tu cantante preferido, oh maní gansé. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué muéve. Indisciplinado pa' juzgar el 69, y gárame si puede. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué muéve. Indisciplinado pa' juzgar el 69, y gárame si puede. Qué rico, 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 qué rico. Si te mató la soledad, yo quiero sacarte de esa oscuridad. Qué, Álvaro. Confía en mi verdad que tenemos que hablar. Si quieres tú escoges el lugar donde como no podamos estar. Y los problemas dejámonos atrás. Cuando te quieres tú lo sabes, deja la pena conmigo, de tu cuarto préstame la llave, que esta noche tú miré conmigo. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Dura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Yo estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Ya no aguanto más, deja el piquete, vamos pa' la cama que yo quiero darte fuete. Hace rato más que a ti te tengo ganas, soy loco por comerme hace tiempo una cubana. Como tú, que bailando me falta de espalda, que en la cama me coge y me falta. Siempre la llamo y nunca se tarda, avanza mami porque yo estoy pa' dártela. Jura, tú sabes que yo estoy pa' dártela, tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. No me la quites que yo estoy pa' dártela, tú me la debes y yo vine a cobrártela. Perfecto. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Jura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Yo estoy pa' dártela, soy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Estoy pa' dártela, estoy pa' dártela. Jura, tú sabes que yo estoy pa' dártela. Yo estoy pa' dártela, soy pa' dártela. Tú tienes pena y yo estoy pa' quitártela. Devenida a mi vida, te dije que estaba pa' dártela. ¿Tú creí que aquello jugó más contigo? La palabra de amor que yo te juré y lo lidero. Mi corazón gritando te necesito... Voy a darte el tubo en tubo, voy a darte más cabrilla, pa' que te haga una cama, una mesa y cuatro sillas. Voy a darte el palo en palo, cemento blanco sin cabrilla, en casa la visera te descabra la ventana, que cuando soltas tú desviste la varilla. Mucho gusto me presento, yo soy el de 2012, el dueño de la construcción no me conoce. Que no rompe más, que se despegue un sol de activa, que te nace para clavos del cielo, de que el maldito. Tengo todos los instrumentos, tengo todos los males, y al día que no te amare, hay que se prepare, que en la tierra viene, que en el cielo existe la vida, y al día que nos pare. Voy a darte el tubo en tubo, voy a darte más cabrilla, pa' que te haga una cama, una mesa y cuatro sillas. Voy a darte el palo en palo, cemento blanco sin cabrilla, en casa la visera te descabra la ventana, que cuando soltas tú desviste la varilla. Tanta vivo pa' ponerle al palo en el centro, trabajo super fino cada hueco que encuentro, se escucho con la melodía que te encanta. Como bien el rey, tengo lo de ti del santa, me siento contento con todo lo que tengo, trabajo mucho, mucho, porque así me mando. Venga feliz que feliz con este lamento, y facturando estoy en mi momento. La coquetera revuelve los materiales sin cabrilla, para dar un buen de pecado en la pared. Es que es a la hora de la amiguita, tú me das el chocolate, yo trabajo toda la noche para usted. La coquetera revuelve los materiales sin cabrilla, para dar un buen de pecado en la pared. Es que es a la hora de la amiguita, tú me das el chocolate, yo trabajo toda la noche para usted. Yo voy pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti. 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 Yo voy pa' riviti, pa' riviet, pa' riviti. Puedes ponerte de lado contra la pared. Es por invitarte a comer, porque tú a mí me encantas. Si tú quieres, te ves sonido, te ves Tony. Ay, yo me tranqui, que es pa' tu Tony. Gusti, te hace tranquiliti, que haces tan magoni. Vamos pa' la calle, dale, vamos pa' la calle, dale, vamos a derretir el money. Un Tony, oh no, un Tony. Yo sin calentico, yo sin pantaloni. Tony, oh no, un Tony. Vamos pa' la calle, dale, vamos a derretir el money. Un Tony, oh no, un Tony. La fábrica de éxitos presenta... Aña Miramosas. Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Cuando lo estaba olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscar. A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti. Por suerte. Olvida mi nombre, mi cara, mi calza. Y pega la vuelta. Jamás te pude comprenderte. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios. Que no te desean. Está mintiendo, ya lo sé. Olvida que siento que me conociste y no te sorprendas. Olvida lo que tú para eso tienes experiencia. Tú no sabes que sufrí, sufrí cuando pensé que yo nunca más iba a verte. Tú no sabes que mi corazón no quería verte así sufriendo por amor. Yo no estaba preparado para amarte. Tú no estabas preparado para amarme. Tú cambiaste mucho mi amor. Y pusiste riego nuestra relación. Mentiroso ese. Olvida mi nombre, mi cara, mi calza. Y pega la vuelta. Jamás te pude comprenderte. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios. Que no te desean. Está mintiendo, ya lo sé. Olvida que siento que me conociste y no te sorprendas. Olvida lo que tú para eso tienes experiencia. De verdad, de verdad, de verdad lo siento. Todo el tiempo me he tratado de arrepentimiento. Del amor yo no tenía conocimiento. La boca cuando vayó en aquel momento. Hace la noche tenía que haberte confesado. Que no tenía necesidad de haber decepcionado. Pero nació tu amor que es saber decir tu nombre. Y no lo digo, lo mantengo porque soy un bombo. Te quiero. Que sabes tú de mí, que sabes tú de amor. Yo te quiero. Yo ya no confío en ti, ya no. Y no quiero estar sin ti, mi amor. Si tú no estás, yo sufriré. Pero no te puedo aceptar. Lo que estás te insinuándome. Discúlpame, mi amor. Creo que no has entendido. Te pido perdón porque necesito que estés para que sea divertido. Me está ahogando la mentira. Yo soy fiel a la verdad. Como es el lobo con la luna. Lleganos a la verdad. O son la voz. O en ningún. Vamos a inyectarle el veneno. Se me va la musa cuando se te cae la cruza. Tú lo usas, gondón. Usa. Se me va la musa cuando se te cae la cruza. Tú lo usas, gondón. Usa. Vamos pa' la playa, mam. Vamos pa' la playa, papi. Vamos pa' la playa, mami. Vamos pa' la playa, papi. Quítate el pituz. Ey. Y me lo quito. Quítate la cruza, mami. Y me la quito. Suéltame, teo. Ya estás suelto. Métete en el agua. En el agua, papi. Ay, 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 ay. Dime, dime, te deje el agua, mami. Que ya voy a zambullirme. Yo sé que a ti te consejarme para seducir. Quítate la blusa. Que la ropa, que la disco no se usa. Deja en la caleta, te requítate la cruza. Se me va la musa cuando se te cae la cruza. Tú lo usas, gondón. Usa. Se me va la musa cuando se te cae la cruza. Tú lo usas, gondón. Usa. Vamos pa' la playa, mam. Vamos pa' la playa, papi. Vamos pa' la playa, mami. Vamos pa' la playa, papi. Quítate el pitús. Ey, y me lo quito. Quítate la lusa, mami. Y me la quito. Suéltate el dedo. Ya está suelto. Métete en el agua. En el agua, pa' qué. Ay, 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 ay.